En esta ocasión tenemos con nosotros al intendente de la localidad de Rawson. Hoy le toca ser local, lo hemos tenido en nuestros estudios a Damián Viz, a quien le agradecemos por estos minutos. Damián, muy buenos días y gracias por acercarte a nuestro set. No, por favor, muy buenos días. Bueno, un gran saludo a todos los amigos allá de la comarca, a los vecinos de Esquel. La verdad que un día importante, un día que el espacio venía esperando desde hace mucho tiempo, con toda la expectativa de lo que va a suceder a partir del día lunes, con un nuevo gobierno provincial. Bueno, nosotros también comenzando un nuevo periodo con un montón de colegas que también asumen la responsabilidad de asumir frente a los municipios en distintos sectores de la provincia. Así que muy contentos y obviamente con la responsabilidad de ser los anfitriones de toda esta fiesta de la democracia, que es un momento muy importante, ¿no? Porque lo que sucede aquí es la asunción de las autoridades que fueron electas por el voto popular. La decisión de la gente fue cambiar a nivel provincial, después de más de 20 años de hegemonía, de un mismo signo político. Así que estamos muy entusiasmados y obviamente listos para comenzar a trabajar en todas las ideas y las propuestas que hicimos durante la campaña. Bien, una figura de gobernación que va a ser la más joven del país. ¿Qué opinión te merece eso, teniendo en cuenta el trabajo previo que ha hecho Ignacio Torres para llegar a donde va a llegar finalmente en el día de hoy? Bueno, en principio decir que nosotros nos sentimos en la parte importante, digamos, de esto que se consiguió. Chubut en la previa parecía como que era el distrito más complicado, el distrito con más tensión. Sin embargo, nosotros, más allá de todo lo que sucedía, siempre hablamos de la madurez que teníamos que tener a la hora de tomar decisiones, de tener una visión colectiva y no individualista. Y bueno, eso fue lo que nos llevó a nosotros a decidir de que Nacho estaba mucho mejor que el resto, hacia adentro del espacio. Vos recién lo decías, va a ser, es el gobernador electo más joven de todo el país. Creo que ha tenido una carrera meteórica, ¿no? Porque creo que en 7, 8 años consiguió que el ciudadano lo acompañe para las tres candidaturas más importantes y que quizás cualquier militante de política anhela, que es ser diputado nacional, senador, ahora gobernador. Así que, bueno, se lo ve con mucha energía, con muchas ganas, más allá de que todavía no asumió. Bueno, en este tiempo de transición ha estado con muy modedizo, digamos, ¿no? No solamente intentando resolver y hacerse cargo de los problemas aquí a nivel provincial, sino también trabajando con gobernadores de otros distritos, abroquelando la Patagonia, que es algo muy importante para discutir cuestiones importantes a nivel nacional. Y bueno, con una impronta que nosotros ya se la conocíamos y por ese motivo la acompañamos. Así que yo espero que él pueda avanzar con todas sus ideas, con su programa de gobierno. Obviamente el trabajo de los intendentes es justamente acompañar, garantizar gobernabilidad, estar para lo que se necesite. Y obviamente también en nuestras comunidades tenemos la gran expectativa de que si al día va muy bien, nos va a ir muy bien a todos. ¿Expectativas a nivel nacional con lo que sucede con la asunción de Javier Milei? Bueno, estamos algo expectantes, digamos, ¿no? Se han hecho muchos anuncios en estas últimas semanas. Quienes venimos en la función pública desde hace un tiempito, yo que termino una gestión y comienzo otra, creo que la verdad es que no sabría decirte si a mediano y a largo plazo el esquema que se plantea, las propuestas que se plantean, quizás terminan siendo las adecuadas, ¿no? Evidentemente lo que se ha hecho hasta acá no nos ha servido porque estamos de crisis en crisis. Lo que sí creo, que la forma, la modalidad, esta posibilidad de que las medidas se apliquen a través de un shock, puede generar muchas complicaciones en el corto plazo. Yo creo que de avanzar con todas las iniciativas, el primer semestre va a ser un primer semestre muy difícil, porque si bien hoy tenemos una inflación muy alta, esas decisiones pueden generar una inflación mucho más importante, puede haber un retraimiento de lo que es el consumo, porque si bien hoy tenemos inflación y tenemos muchos problemas, el consumo, digamos, de alguna manera se ha mantenido. Así que habrá que ver. Lo que creo que tenemos todos es apoyar, creo que el Gobierno Nacional llegó y obtuvo un triunfo en las elecciones diciendo lo que iba a hacer, y creo que eso es lo que la gente decidió. Así que hay que dejarle el margen para que pueda implementar todas las ideas que tienen. Nosotros tratar de acompañar, porque al igual que yo lo decía con el Gobernador, nosotros necesitamos que al Presidente le vaya bien. Así que acompañaremos lo que nos parece correcto, en el caso de las cosas que no nos parezcan correctas, las plantearemos, porque por eso somos oposición. Pero creo que si todos tenemos la visión de que el objetivo principal es mejorarle la vida al ciudadano, me parece que vamos a encontrar muchos puntos de encuentro en el trabajo diario que tenemos que hacer como personas con responsabilidades importantes. Bien. Por último, también te consulto sobre el ámbito local. Se viene un nuevo periodo. Seguramente servirá para completar lo que no se pudo. ¿Qué es lo que se viene para la localidad de Rausen, para la capital provincial? Bueno, la verdad es que estamos contentos. Hacemos un balance muy positivo de lo que ha sucedido en estos cuatro años. Ha sido un periodo muy difícil. Muy difícil, primero por cómo arrancamos nosotros. Una ciudad que estaba muy mal económicamente, que estaba muy dividida socialmente, con una intendenta destituida, digamos, con una crisis política, social y económica, como yo te diría que es la más importante de la historia de la ciudad. Y bueno, por suerte, rápidamente pudimos recuperar la paz social. En febrero o marzo llegó la pandemia, que fue dura para todos, pero fundamentalmente para Rausen, por cómo venía. Lo que pasó con la minería. Bueno, han pasado muchas cosas. Ahora la situación económica en general que te obliga a estar permanentemente en paritarias, tratando de actualizar salarios para que los empleados de alguna manera puedan afrontar de la mejor manera posible el impacto de la economía en sus bolsillos. Sin embargo, creo que la gente en este primer periodo nos eligió para traer el orden en la ciudad. Y creo que eso lo hemos logrado. Hoy el municipio de Rausen es un municipio ordenado que presta los servicios como realmente corresponde. Y estamos en una discusión muchísimo más productiva. Estamos hablando del futuro, estamos hablando de nuestro parque industrial. Ya tenemos en claro cuáles son nuestras prioridades. Hay cuestiones que están encaminadas, como la ampliación de la planta potabilizadora. Bueno, ahora nuestra prioridad es la defensa costera, porque tenemos un grave problema con el avance del mar sobre nuestra costa. Pero tenemos bien en claro cuáles son nuestros objetivos en nuestros próximos cuatro años. Y es justamente sobre la base de un ordenamiento, de un equilibrio que le hemos dado económico a la municipalidad, poder avanzar en todo aquello que nosotros consideramos que Rausen necesita para convertirse en una de las mejores ciudades de la provincia. Y no me cabe ninguna duda de que el gobernador tiene ese mismo anhelo. Como lo hemos hablado, esta es la capital de la provincia, aquí está el asiento también del gobierno provincial, con lo cual compartimos la ciudad. Y bueno, la idea es trabajar en conjunto para lograr ese objetivo. También muchas gracias y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.